La primera parte del programa ha sido su explicación sobre este cese o este pase a retiro o esta jubilación, en algunos casos puede ser llamada anticipada, de 39 generales. Él ha dicho que la nueva estructura de la policía, la estructura racional, no requiere de tanto general. La pregunta que viene a continuación es la de los coroneles, si hay inflación de generales, porque esto me hace recordar un poco lo que dijo el ministro Luna sobre las relaciones exteriores. El canciller. El canciller, lo que dijo en el Congreso, en el último año, año y medio, hubo una inflación de embajadores. Y yo no sé qué diría el ministro de Defensa sobre la posible inflación de generales del ejército, no lo sabemos todavía. ¿Cómo viene la mano con los coroneles? Repito lo que dije ayer. El Ministerio del Interior, dado los resultados que han habido en seguridad en los últimos años, es un ministerio que trabaja sobre un problema gravísimo que ha empeorado. De alguna manera somos el ministerio del sector problema en el país, ¿no es cierto? Seguro. Todos los demás ministerios ahí han ido con sus dificultades, haciendo sus cositas, y digamos, hay indicadores de que la cosita mejora un poco, debe mejorar más, es otra discusión. Acá los indicadores se han ido así, para abajo, se han caído. En ese sentido es un ministerio diferente, totalmente diferente. A ver, pongámoslo en buen castellano. En los últimos años se ha fracasado totalmente en mejorar el problema que teníamos, y ha continuado empeorando y siendo cada vez más grave. Ergo, ese ministerio viene jalado, todas sus instituciones vienen jaladas, no dentro de responsabilidades individuales, pero es así, ¿no es cierto? Sí, es así, ya. Entonces, quienes asumimos todos, desde el ministro, director general, generales, coroneles, comandantes mayores, suboficiales, hasta el último muchacho que sale de la escuela, estamos todos en evaluación. La evaluación de la ciudadanía nos está evaluando. Quiere saber si vamos a cambiar. Quiere saber si vamos a tratar de hacer las cosas mejor. E insisto en lo que he dicho, todos estamos en evaluación, todos. Cada quien tenemos que demostrar que estamos en una nueva actitud, en un nuevo proceso. Hay un tema... Sí. ¿Todos tenemos asegurada la estabilidad donde estemos, como estemos? No, yo no la tengo. Y no quiero tenerla, además. No quiero tenerla, no me interesa tenerla, quiero ser evaluado permanentemente. De todos los ministerios hay que esperar cosas, pero algunas pueden esperar, porque claro, disminuir la anemia infantil es un tema que va a demorar, etc. Pero al que se le exigen más resultados es a Interior. Y por buenas razones. Porque el tema esencial de la ciudadanía es la famosa percepción. Estamos en esta entelequia de la discusión entre las realidades y las percepciones. Da la impresión de que Interior va a tener que hacer algo sensacional o sensacionalista. No, 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 yo no voy a hacer cosas sensacionalistas. Porque, a ver, Chema, hubo un ministro, no voy a mencionarlo por su nombre, que entró en junio, por decir algo, y dijo, en septiembre la delincuencia, porque yo estoy, va a haber bajado en 40%. Y en diciembre, porque yo estoy, ya no va a haber delincuencia en el Perú. Yo no les puedo mentir al país. Es irresponsable. Además, primero, esto es un trabajo de toda la policía, del ministro, de todos. Si esto va bien, bien, es responsabilidad de todos, no mía. Si va mal, yo asumo la responsabilidad. Así de simple. No agarro... En segundo lugar, ¿qué cosas se puede esperar? Nosotros hemos planteado el más ambicioso plan de 100 días de todos los ministerios. A nosotros nos dijeron, reduce a 5, 10, no, primer ministro. La ciudadanía nos demanda más a nosotros. Pero es mucho eso. No. Nosotros tenemos un reto mucho mayor que el reto de los ministerios y tenemos que trabajar a toda velocidad. Tenemos un plan de 100 días público. Sí, claro. Público, con 29 medidas en un conjunto de campos que ya estamos empezando a implementar y que creo que lo que van a dejar al final de los 100 días es una institución policial un poco más moderna y eficiente, una sensación de seguridad un poquito mejor en el sentido que ya no estamos solamente asustados nosotros de los delincuentes, sino que los delincuentes están empezando a asustarse un poco de nosotros y eso estamos trabajando fuerte. Ministro, repartir el susto un poco más equitativamente. Ah, un poquito más equitativamente. Repartir el susto un poco más equitativamente. Por favor, no puede ser que los delincuentes estaban felices. Ahora los capturamos todos los días, les hemos puesto, por ejemplo, recompensas. No hay un solo día que no caiga esta gente. No hay un solo día. Y eso hay que festejarlo por el bien de la... Y hay que irlos tachando. Así como decimos ni una menos, hay que decir uno menos con ellos. ¿Ya? Ministro, evidentemente, volviendo al tema de los generales, todavía el número no es el ideal para la institución policial. ¿Hay entonces un exceso de 16? No, 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 no lo dejamos así porque lo que crea eso es angustia, es incertidumbre. Hay gente que me llama y me dice, mañana va a salir la lista de pases al retiro de comandantes. Yo lo que he dicho es que estamos en un proceso que va a continuar a lo largo de este gobierno que ofreció el título del capítulo del plan de gobierno peruano por el cambio. Nosotros estamos gobernando con el plan de gobierno. No, no estamos engañando a nadie, no estamos haciendo cosas que no ofrecimos en campaña. Al revés, como es raro que se haga lo que se compromete uno a hacer, la gente se desconcierta. ¿Por qué están haciendo esto? Porque eso es lo que dijimos que vamos a hacer. Y el plan, el título, Carlos, para que veas del que estamos hablando, el título y del que habló largamente el presidente en toda la campaña es vamos a refundar la policía. Es decir, la vamos a convertir en cinco años, en lo que he dicho reiteradamente, la mejor policía de América Latina. Si uno no se plantea ese horizonte y se sienta en su escritorio a recibir embajadores solamente, que hay que recibirlos, por supuesto, y ir a ceremonias para lucir el fajín, mejor es irse a su casa. Mejor es irse a su casa. Finalmente en su casa duerme las horas correspondientes, tiene una vida holgada por sus recursos profesionales. Ser la mejor policía de América Latina sería una maravilla. Pero ¿y por qué no, Chema? ¿Por qué no, Chema? ¿Qué tenemos nosotros los peruanos que no podamos hacerlo? Seguro. Yo a veces he escuchado, un general de la policía, cuyo nombre no voy a revelar aquí, me hizo una pregunta. ¿Qué policía es mejor, el de Nueva York o el de Lima, Perú? Yo le dije, obviamente el de Nueva York. Le dije un momentito. ¿Cuánto gana el de Nueva York y cuánto gana el de Lima, Perú? A ver, yo discrepo... La productividad del de Lima, Perú y el de Nueva York. No, pues, ese es un... A ver, yo ahí, Chema, respetuosamente discrepo con la visión de ese general. Esa es la visión del no se puede. ¿Ya? No se puede. No nos paga bien, no se puede. No tenemos los equipos de la policía de Nueva York, no se puede. Con ese criterio, con ese criterio, nunca mejoraríamos la educación. Porque los sueldos de los maestros son más bajos. Con ese criterio, la salud tendría que ser cada vez peor porque los médicos de Nueva York ganan más. Tenemos que cambiar de actitud. Y, Chema, y te digo una cosa. ¿Sabes cuánto gana hoy un cadete que sale a los 22 años, a los 22 años de la escuela de policía? 3.000 soles. ¿Sabes cuánto gana un maestro cuando sale? 1.400. Sí, claro. Entonces, ahora sí tenemos que ser la mejor policía porque ya ganan eso. No hay que hacer el trabajo ahora. Ahora, él lo decía para hablar bien del policía peruano, ¿eh? Chema, hay magníficos policías en el Perú. Porque no se habla mucho de esto, porque lo que está acostumbrada la prensa a sacar son las maldades de la policía. Eso, mira, por ejemplo, te cuento ayer. Primero, que hay magníficos oficiales y suboficiales en la policía que trabajan duramente y se rompen el lomo. Les cuento, por ejemplo. Ayer ha habido un enorme operativo que hemos presentado en Mala y Asia que ha desbaratado las dos principales bandas que desde construcción civil extorsionaban en la zona y se mataban. Ha habido como 15 muertos en este año, en esa zona nada más. Bueno, se ha desbaratado esa banda. Un resultado espectacular. Y yo no estoy en los detalles mínimos y ahí me entero. Lo dice el general de la policía. Dice, ¿y saben qué? Dos miembros de la policía eran parte de esa banda. Ahí los han presentado ellos. Sí, sí, sí. Los han presentado. Es la propia policía la que lucha contra el mal dentro de la policía. No soy yo. Y eso es el espíritu que hay que... Buena policía, apoyando a los buenos policías, trabajando por la ciudadanía. Y si hay malos efectivos, es la propia policía quien los combate porque quiere a su institución. Tenemos que llegar hasta acá. Muchas gracias, ministro, por haber estado en nuestro programa. Se acaba ya esta edición de ampliación de noticias. Y el enfoque de los sábados se va a desarrollar desde Mistura. Usted va a estar ahí enterándose de todas las novedades culinarias, gastronómicas y algo más que saldrá como siempre en este programa. Gracias por su sintonía. Muy buenos días. Hasta luego. El ministro del Interior, Carlos Basombrío, volvió a responsabilizar al gobierno de Ollantumala de la necesidad del pase-retiro de 39 generales de la policía.